Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así es, nos encontramos en Virginia, en la casa de una familia guatemalteca que ha perdido a uno de los suyos, a Claudia. Aquí vemos las fotos y está su novio, a quien no había visto hace un año y se iban a encontrar. Yosimar, yo sé que estás con el corazón partido. Sí, siento el corazón destrozado por la tragedia que ocurrió. Pero, lamentablemente, nos ha dejado un vacío en nuestro corazón. Nos duele mucho, pero es un ser querido, más a la mujer que amaba mucho. Tenían muchos planes ustedes, me estabas contando que tenían muchos planes juntos. Teníamos planes, es decir, los planes, pero... ¿Casarse hijos? Casarse, tener hijos, casarse en una iglesia. Me decía, cuando nos casamos, va a ser diferente, va a ser emocionante, va a ser increíble, un sueño va a ser realidad. Ella me mandaba videos, me decía, esto va a ser, así va a ser, más diferente nuestra abogación. Tú estás pidiendo justicia. Sabemos que se está investigando la manera como ella murió. ¿Qué pides? Sí, yo pido que ponga justicia a la gente que hizo eso, para que ponga un cargo del asesinato que hizo. Es algo injusto que provocaba ese dolor que nos ha provocado a todos nuestros familiares. Y ahora, por tu situación, tú me estabas contando de que no vas a poder decirle el último adiós a ella. No puedo, no puedo decirle, lamentablemente, quisiera, pero... ¿Van a repatriar su cuerpo? A regresarlo allá donde, en mi país, sí. Quisiera, quizás no, verla con vida, pero despedirme de su cuerpo. Pero lamentablemente no puedo hacerlo, seguiré, es con esas anchas como cuando teníamos, que reencontrarnos otra vez. Muchísimas gracias. Y bueno, con sus palabras nos despedimos de ustedes y regresamos a los estudios.